Hola, y es que ricas con la chazoriana que, bueno, yo te acopla cerrada en mi minita, pero bueno, a partir de ahora voy a hablar en castellano. Bueno, voy a ir directo al grano porque tenemos 10 minutos para hablar, así que lo primero yo creo que es importante recalcar que si se han mantenido la minoría de los sucesos del 3 de marzo es, porque se ha hecho un esfuerzo muy grande, ya veo una gran perseverancia por parte de la sociedad civil, que no, bueno, y la iniciativa también, que no tanto por parte de las instituciones. De hecho, bueno, ha habido una ausencia muy grande hasta bien tarde. Entonces, estamos hablando de una memoria subalterna, o al menos muy periférica, que para nada está unida a las instituciones que serían públicas, gubernamentales, y demás hasta muy tarde, hasta el siglo XXI, hasta este siglo, ¿no? Quizás sea por esto, no lo sé, tampoco puedo decirlo retumbamente, pero puede que sea por esto, precisamente, que haya tal cantidad de expresiones artísticas que cada uno reconstruye esta memoria, uno y otro, de forma muy insistente, desde que ocurren los hechos hasta el día de hoy. Y, bueno, estoy hablando de expresiones artísticas que, bueno, voy a hacer un resumen, pero por parte de una pintura, música, mucho, también cine, como sabéis. Y, bueno, pues la primera expresión, que seguramente vosotras y vosotros conoceréis, se encuentra en la Plaza 3 de Martí, bueno, fue la primera de alguna escultura. Debajo de esto, debía de haber una placa, que yo desconozco, pero que debió de ser retirada una y otra vez, hasta que al final, pues en la década de los 80, se colocó este monumento que simbolizaría, de algún modo, bueno, son cinco dedos, fueron cinco asesinados allí, en ese momento, y al fin y al cabo, pues es un brazo, es un puño, que representa, pues la lucha obrera en distintos lugares del mundo, no solamente aquí, ¿no? Y sería resurgir, de algún modo, de la lucha, ¿no? Desde la tierra, eso que pervive, de algún modo, es como una promesa y un homenaje a esos fallecidos, ¿no? De algún modo, pues, bueno, en aquella época, además, con el literalismo y todo, en la poesía, en Sudamérica también, había muchas expresiones artísticas que simbolizaban ese eterno retorno, ese resurgir eterno de la lucha, haciendo de algún modo el paralelismo con el ciclo natural, ¿no?, de lo orgánico. Y, bueno, fue en el 2013 cuando se hizo este mural, estamos hablando ya del muralismo, que de algún modo ya, hablamos de un lugar de memoria, se habla de la iglesia, porque los hechos ocurrieron en ese lugar, y ese lugar de memoria se va de la memoria decorando con obras artísticas, hablamos de esa escultura, hablamos también de este mural, y que ese mismo año también se realice una escultura que luego voy a enseñar. Eso es in situ, en el lugar, ¿no?, refuerza, de algún modo, la característica del lugar de memoria de ese espacio, espacio geográfico, y luego, fuera de ese espacio geográfico, también, en el mural, pues, en el recalor, donde, en la antigua residencia de la familia Barroso, hicieron, bueno, este, un mural que tampoco se ve, no se ve muy bien aquí, pero, bueno, pues, ahí estaba Barroso, ¿no?, y ahí, la de la, vuestra derecha, es la, bueno, pues, la escultura que les he puesto también en 2013, junto con el mural, y, bueno, pues, ese sería, ¿no?, bueno, es la, el arte público lo que tiene es que dialoga, ¿no?, y que, bueno, esto es como una respuesta, no es una conversación con ese arte, esas esculturas, ¿no?, de la barrera dentro de España, y, bueno, pues, al final esto se puede interpretar de distintas maneras, ¿no?, y esto, ante esto, se podría reaccionar, pues, de distintas formas, también por parte de las instituciones, pero, bueno, lo único que se hizo fue borrar esas manchas rojas y amarillas, tampoco fue mucho más allá, la reflexión, se podía haber aprovechado la ocasión para hacer una labor pedagógica, se podía, incluso, se podía haber planteado, pues, dejarlo así, poner una placa al lado, que se ha hecho, o sea, de algún modo, para que se vea que es un conflicto, no es solamente un lugar de memoria, es también un lugar de conflicto, porque, de algún modo, hay un relato, hay una ideología, hay un cánone de memoria que no es hegemónico todavía, que las instituciones políticas y gubernamentales no lo han hecho suyo, y se permiten, hoy a día, de hoy, pues, que haya este tipo de respuesta, ¿no?, el hecho de que este tipo de respuestas se ve, ya es bastante significativo, por parte de la ciudadanía, ¿no?, una de las primeras reacciones musicales, que ya conoceréis, fue, pues, Campana de Samot, de Luis Llach, en 1977, que, bueno, estrenó en una gira que hacía con Miquel Lagoa, no sé cómo decía, porque Miquel Lagoa estuvo en Barcelona estudiando, conoció a Setshe Juches, también, que sería algo parecido a lo que luego aquí se creó, como Ezdo Camayro, y, bueno, pues, de hoy en las relaciones. Y luego, pues, un montón de expresiones del grupo Zaraño, de música, pues, sería Zaraño, Cosca, también, y estoy hablando ya, desde la década de los 70 hasta, bueno, hasta el día de hoy, pues, por ejemplo, pues, S.A., también la canción de S.A., pues, no me acuerdo exactamente de qué fecha es, pero, bueno, pues, del 2000, dos, no sé, 2018, y, bueno, dentro de la literatura, pues, hay teatro, Dura Vida al Dua, está ahí, de Déjà Vu Pantin Laborateria, que fue una obra estrenada en 2011, y, bueno, está publicada, si alguien quisiera leerla, se publicó en 2012. A Tartuarte y Charon, que sería Los turistas desganados, de Caticia Aguirre, la traducción castellana, es Los turistas desganados, que también podéis leerlo si os interesa, son obras muy interesantes. Y, por ejemplo, en A Tartuarte y Charon, toda la historia no está situada en el 3 de marzo, pero sí que aparece, y hay un retrato bastante impactante, que luego voy a leer, de lo que fue el momento, ¿no?, dentro de, pues, de la iglesia. En Bura Vida al Dua, Cátartuarte y Charon, en Bura Vida al Dua, sí que el 3 de marzo es bastante central, es muy, muy, muy central, los sucesos del 3 de marzo tienen un protagonismo muy, muy, muy importante. Y, como os digo, no lo podéis ver representado en este momento, pero sí que lo podéis leer si os interesa. Y luego, bueno, pues estaría el cómic, Ilustraciones de 2014, que, bueno, forma parte de esto, los de la asociación de Marcho Akiru, 3 de marzo, pues, lo conocen perfectamente, forma parte de una unidad didáctica, y, bueno, pues es un cómic, también es un género, literalmente, no me voy a tener en cuenta. Y, bueno, pues, aquí tenemos lo que, lo que os he comentado antes, ese fragmento de, de Caticia Aguirre, que sería, tienen que salir de la iglesia, en la paz del Señor, está ahí mismo, la luz, 5.000 ángulos piadosos, se amontonan en busca de la luz, diagris, quieren salir a diagris, todos, río de cristal, gente que, que intenta salir por la ventana, manos que quedan ensangrentadas, trozos de cristal, para el otro lado de las ventanas, están las metralletas, la gente retrocede, y uno, lo que me salió por las ventanas, aplastando los de detrás, entonces me ha ido, el primer ruido de tiro, continuidad de tiros, orgía de tiros, y se han caído de los gritos, como cuando un plan se pega sobre la mesa un golpe con la regla, solo por un instante, por el susto, ahora no quiere salir, quiere quedarse inquieta, porque es una mujer la que está observando, radiada por el humo, escondida por el humo, permanecer con los ojos cerrados y después despertar, asfixiarse un poco, perder el conocimiento y despertar de nuevo cuando todo haya acabado. El componente femenino se ha ido despertando poco a poco, porque tanto en la novela de Caticia Vierde, como en la de Joaco Escaso también, también en Guido Vida Galdua, hay personajes femeninos muy importantes, en este caso es una mujer la que está en la iglesia, y bueno, también en una película que no sé si habéis visto, pero merece la pena, también el punto de vista es de una muchacha joven, y ahí tenéis, sería la returna del DVD. Y bueno, yo hago una característica que me gustaría subrayar de todas estas representaciones artísticas que al final son muchísimas, llama la atención cuántas son, también ocurre lo mismo, por ejemplo, con la memoria de San Fernando desde el 78, es un momento muy poco reconocido por las instituciones gubernamentales, pero que también es del, bueno, también existe la estela a Rodríguez, pero no solamente la estela, bueno, que ha sido destruida un montón de veces, como sabréis, también hay, canciones, también hay una tira de cómic, también hay muchas representaciones. Y llama la atención, por ejemplo, tanto en Guido Vida Galdua, con la piedad, la figura de la piedad, digamos, en Guido Vida Galdua y la película, también del 3 de marzo, aparece en un momento en el que un trabajador cae abatido y otro lo recoge y se representa la piedad. Tanto en Guido Vida Galdua que en las acotaciones, en el teatro, las cosas no se dicen, por casualidad, las acotaciones normalmente son para anotar cosas que son importantes por parte de postura, de movimiento, de vestuario, si no, no se dice nada. Si vale cualquier cosa, no se dice nada. Y en Guido Vida Galdua se insiste en que un trabajador cae abatido y hay otro que lo recoge, se coloca de rodillas y con un grito sordo. Y esto nos recuerda un poco a lo que podría ser la piedad del 68 de Oteiza en la danza azul. Luego también tenemos otra piedad del 1998 de José Ramón Manda en Monosti en la iglesia de San Vicente y más desconocido, que está hecha sobre los recetos de Jorge Oteiza de Arantzazu también, pero, y bajo su supervisión, pero José Ramón Manda. Y bueno, esta cena nos lleva también a Picasso y al final a la presencia, a la muy importante presencia de la figura de la piedad en el arte vasco y también en referencia a los conflictos vascos, a todo lo violento e injusto, aparecen mucho las piedades y también en dos de las obras literarias que yo conozco sobre Marcho Aquil. Y bueno, pues es una pequeña genealogía bastante interesante que además, como no sé si vamos a hablar de eso, pero a nivel de pedagogía, de educación, para crear un posicionamiento social hacia estos hechos que tuvieron lugar no hace tanto tiempo, pero que de algún modo ya tendría que haber cierto consenso a la hora de calificarlos de injustos, ¿no? Y bueno, de injustos y de posicionarse por parte de las instituciones también, el esfuerzo institucional es muy importante, porque al final si la sociedad hace ese esfuerzo desde la subaeternidad, requiere un esfuerzo muy grande, es un desgaste muy grande y a pesar de todo se ha hecho, pero bueno, que ya sería hora de que las instituciones se impliquen muchísimo más y de que se tome parte también en la educación. Y la figura de la piedad yo creo que es una figura que llama bastante la empatía y que podría ser interesante para la iglesia, es en relación a la iglesia, los hechos ocurren en una iglesia, tenemos ya esta genealogía, en relación a los conflictos vascos y demás y bueno, yo creo que podría ser una figura interesante. Y bueno, yo creo que con esto me voy a terminar, aquí con las palabras de Lysdiak, que ya dijo, bueno, pues eso, que por ser la mercancía editoria de Agastín, el primer gran fiasco, el primer gran fracaso de la transición, para muchos de nosotros no habrá nunca transición acabada hasta que se pida perdón a las víctimas. Ellos, los pensadores que gobiernan piensan que con el tiempo pasará. En esa canción, en la suya, de Campana de Samurts, hay unas palabras y creo que serán ciertas, les perseguirán nuestras meninas para siempre. Esto lo dijo en el 2006, claro, en el Buesa Arena y bueno, pues yo creo que es hora ya de que se implique, no es que se tiene que implicar y esta idea que, todo esto que estás llevando a cabo yo creo que es un momento. Gracias. Gracias.